¿Qué es la fermentación en café? Apreciados todos, bienvenidos al Colombian Coffee Hub en un tema muy interesante y apasionante que es la fermentación en café. Estamos en el Centro Nacional de Investigación sobre Café, CENICAFÉ, aquí en Chinchinacaldas, Colombia y vamos a mostrarles a través de diversas vivencias y diversos comentarios de expertos en el tema sobre todo lo que tiene que ver con fermentación, desde su comienzo, sus conceptos, sus variables cómo manejarlas hasta los nuevos desarrollos que se han hecho aquí precisamente en CENICAFÉ. La fermentación como proceso desde el punto de vista químico es la transformación de sustancias a través de enzimas que son seres vivos, microorganismos en otras sustancias que generalmente son alcoholes, ácidos y otros como CO2. Yo como ingeniero químico puedo decir que no es fácil, que si bien se ha trabajado la fermentación desde tiempos inmemoriales, el proceso desde el punto de vista de su control y de su manipulación no es fácil por varias razones. La primera, porque estamos trabajando diferentes tipos de materias primas con diferentes características. La segunda, porque estamos trabajando microorganismos que son seres vivos con comportamientos propios de los seres vivos. La tercera, porque el control de esos mecanismos de reacción no es fácil, no son fáciles. La cuarta, porque en el caso del café, como vamos a ver en estos momentos, la complejidad química de la matriz café hace que ese control sea muy difícil. La fermentación, desde el punto de vista de su transformación, es de carácter anaeróbico, es decir, no hay presencia de aire o de oxígeno del aire para su proceso de transformación, es anaeróbico. Y los procesos de transformación mediante este sistema químico o este método químico de fermentación son muy populares y son muy conocidos en la bebida diaria cuando no consumimos cualquier tipo de bebida alcohólica, los vinos, las cervezas y otros productos de carácter alcohólico son producidos a través de fermentación. Pero lo que no es muy conocido es que la fermentación se usa para otro tipo de productos. En la industria farmacéutica, la penicilina o la cortisona son producidos a través de procesos de fermentación. El manejo de aguas residuales, aguas de desecho, aguas altamente contaminadas puede realizarse en parte a través de procesos de fermentación. O incluso en el mundo de los polímeros, comúnmente conocidos como plásticos, la fermentación puede ser útil para producirlos sin necesidad de recurrir a materias primas derivadas del petróleo. Son aplicaciones de la vida real que podemos palpar y del cual podemos obtener una ventaja, una utilidad en la vida diaria, pero que muy pocos saben que son producidos a través de procesos de fermentación. Las variables en este proceso son varias. Me voy a permitir enumerarlas de manera puntual. La masa. No es lo mismo fermentar un gramo que una tonelada. Los procesos de transferencia de masa son un elemento clave en la transformación vía fermentación. La temperatura. Como estamos empleando microorganismos, ellos se afectan por la temperatura, además de ser afectados por otras muchas variables. La temperatura es un elemento esencial. El tipo de materia prima. Es decir, lo que los expertos llaman el sustrato, que es el tipo de materia prima en donde se va a desarrollar ese proceso, también es un elemento clave y esencial. No solamente en su masa, como lo mencionamos anteriormente, sino también en su composición química. El diseño del reactor, la forma en donde se va a desarrollar ese proceso, también es importante, porque esos efectos de transferencia de masa y de transferencia del calor tienen que ver con la forma geométrica del tarro. Son aplicadas no solamente a los productos que hemos mencionado anteriormente, el vino, el alcohol, los plásticos, los productos farmacéuticos, sino también en café, como lo vamos a ver más adelante. En ese proceso de producción de café por beneficio húmedo, y en el caso de las arábigas, lo que se conoce como los cafés suaves, que es el proceso de transformación de arábigas, a través de vía húmeda, hay una etapa que se llama de fermentación. Ahí también van a jugar un papel importante todas estas variables, todos estos conceptos y todas estas definiciones que son aplicables al mundo del café también. Vamos a ver ahora dentro de este proceso de fermentación o de esta etapa de fermentación en el café, algo que es muy importante, la técnica y la tecnología. En otras palabras, la posibilidad de poder convertir de manera más eficiente y mejor todo ese café que nosotros producimos. Y vamos a ver a través de un ejemplo práctico que nos presenta el doctor Oliveros, cómo hemos aplicado esa técnica y esa tecnología al proceso o a la etapa de fermentación. Bueno, Colombia produce cafés suaves, lavados, son de muy alta calidad. En ese proceso nosotros retiramos la estructura que cubre a los granos, que se llama pulpa. Los granos quedan con una película gelatinosa denominada musílago. Este musílago es el que necesitamos retirar en el proceso de fermentación natural. Este musílago representa en un fruto de café cerca de un 14% en peso y de un café ya despulpado, como el que estamos viendo en la foto, en la imagen, representa alrededor de un 25%. O sea que es una cantidad apreciable la que representa este musílago. La fermentación es un proceso bioquímico complejo en el cual con microorganismos logramos que ese musílago se degrade y se pueda lavar fácilmente con agua limpia, completamente. El musílago, como ya lo hemos hablado anteriormente, debe ser retirado completamente para asegurar o para disminuir los riesgos en la calidad del café de aquí en adelante. Para retirar ese musílago en el proceso de fermentación nosotros utilizamos tanques como el que ustedes ven aquí. Este es un tanque denominado tanquetina por los bordes redondeados que ustedes observan. El café se deja entre 10 y hasta 18 horas que puede tardar el proceso. Aquí estamos suministrando agua limpia. Se cubren los granos completamente. Se puede dejar una lámina de agua por encima de los granos de unos 2 a 3 centímetros. Se agita ahora vigorosamente la masa con la paleta. Esto se hace cuatro veces hasta lograr que el grano quede limpio de musílago. Los tanques para realizar el proceso pueden ser como estos, con bordes redondeados, pero también pueden ser de mampostería simplemente con un fondo en mayólica. Pueden ser de plástico, se utilizan de plástico hoy en día también, o en acero inoxidable. ¿Qué afecta el tiempo para que esto se degrade y se pueda lavar? Principalmente lo afecta la calidad de la materia prima. Principalmente la composición de frutos maduros que ella tenga. También lo afecta, o lo afectan otros procesos previos, como por ejemplo, una clasificación en cereza, que se puede hacer con un dispositivo como el que estamos viendo aquí, que se denomina separador hidráulico o tolva clasificadora, como está aquí. Con este dispositivo y con un gasto de agua muy pequeño, del orden de 30 litros en este caso, podemos clasificar hasta 2.000 kilos de café en fruto o en cereza, es decir, el gasto de agua por kilo de café es de alrededor de 0.02, 0.03 litros por kilo de café seco, o sea, es muy bajo. El hecho de hacer la clasificación enfría un poco al café y también al retirar otros frutos, posiblemente esos microorganismos tienen alguna influencia en que el proceso de fermentación tome un poco más de tiempo, no excesivamente más tiempo, pueden ser dos horas a lo sumo de más. El tiempo para degradar el musílago también depende del tipo de tanque. En los tanques construidos en acero inoxidable, como este, un tanque de fermentación, solo que tiene una forma diferente, el tiempo puede ser un poco mayor, dos horas también adicionales, dado que ocurre un mayor enfriamiento por lo delgado de la pared del tanque y la alta transferencia de calor de este material, que es acero inoxidable. El café, una vez, el café se puede dejar en el tanque, como lo ven aquí, en seco o bajo agua. En Colombia es muy común dejarlo en seco, es muy poco frecuente encontrar fincas donde el proceso de fermentación ocurra dejándolo bajo agua. Cuando lo dejamos bajo agua puede requerir un poco más de tiempo, también un par de horas adicionales hasta lograr la degradación completa del musílago. En Colombia hacemos beneficio por la vía húmeda, como ya les expliqué anteriormente, retiramos la pulpa, el musílago y lavamos el café antes del secado. Eso nos permite obtener cafés con una muy alta calidad en taza, reconocido en el mundo y especialmente el café colombiano por todas las características y el manejo cuidadoso que tenemos en todas las etapas del proceso. En Brasil se producen y en algunos otros países lo que llaman cafés naturales, donde se secan los frutos al sol inicialmente y luego en máquinas, pero ese produce un café que tiene un mercado distinto, unas características distintas a las nuestras. Nosotros por las condiciones climáticas no podemos fácilmente hacer ese secado. Lo mismo los cafés despulpados, que son muy comunes en Brasil también, que simplemente se aprovechan de sus condiciones de clima frío y seco durante la cosecha para colocar el café despulpado sobre pisos y permitir que la naturaleza, los microorganismos degraven el musílago y obtengan un café también de una calidad reconocida como buena en Brasil. En síntesis, el proceso de fermentación es un proceso crítico, clave para la obtención de café de alta calidad. Se pueden generar defectos si no se hace bien. Hay tecnologías para realizar el proceso de fermentación que van desde tanques muy sencillos, de diferentes materiales, hasta la tecnología de comil que acabamos de lanzar recientemente en Colombia. Bueno, ya que vimos cómo se hace el proceso de fermentación en las fincas, todos los cuidados, las recomendaciones, los equipos, vamos ahora con el doctor Rodrigo Larcón y la doctora Gloria Inés Puerta a saber cómo puede impactar el proceso de fermentación en la calidad sensorial del café. Nos encontramos en el laboratorio de calidad con la doctora Gloria Inés Puerta, experta en el tema de calidad de café. Y ya como hemos visto la parte conceptual sobre la fermentación unida con el proceso de fermentación que explicó el doctor Oliveros, la siguiente pregunta será si efectivamente este proceso o esta etapa de fermentación afecta la calidad. Yo creería, doctora Gloria, que es de manera decisiva, que se tiene que manejar el proceso de fermentación, afecta decisivamente la calidad del café. Como lo podemos aproximar, la calidad, si se hace un buen proceso de fermentación, puede darnos resultados muy positivos. Variaciones en el sabor, variaciones en la suavidad, variaciones en la limpieza, diferentes niveles de acidez que son muy positivos y que son resaltables y que pueden ayudarle a los consumidores finales y a los preparadores de café en general para obtener diversos productos. No sé qué opinas, tu doctora Gloria, al respecto. Sí, claro. La fermentación es tan crítica para la calidad que podemos obtener con ella un excelente producto, un café realmente extraordinario, excepcional. Siempre y cuando hagamos bien todos los procesos en el beneficio y en la preparación del café. Sin embargo, también la fermentación puede influir negativamente en la calidad. Sí se hacen malas prácticas. Los caficultores o en las fincas no se hacen bien cada una de las etapas del proceso de beneficio. Por ejemplo, cuando no se clasifica el café en cereza o después del despulpado no hay una buena zaranda y entonces caen muchas pulpas en el tanque de fermentación. O también cuando se hacen esas mezclas de cafés de diferentes días de cosecha en el tanque. O bien cuando se deja en seco esa masa de fermentación allí durante muchas horas. O también cuando se lava con poca agua o con aguas sucias. Entonces podemos generar café manchado, café vinagre, café decolorado. Esos que son los tres principales defectos que se producen en la fermentación. Y que no solamente los podemos detectar físicamente como lo podemos ver acá en estos granos. Sino que en la bebida vamos a tener principalmente ese sabor vinagre. Que empieza por ser un sabor agrio, un sabor muy desagradable, con una acidez muy alta. Una que va pasando por todas esas escalas de inaceptación. Que la mayoría de los consumidores no les gusta. No les gusta tanto esos sabores agrios del vinagre. Que si lo dejamos deteriorar más vamos a pasar al podonido y vamos a pasar al stinker o nauseabundo. Y hablando un poquito de granos defectuosos y de sabores defectuosos. Bueno aquí tenemos unos ejemplos desde el punto de vista físico. De los defectos que se pueden presentar por un mal manejo en el proceso de fermentación. Como el café manchado, los cafés vinagres o en general de color amarillo. Podemos observar que cuando no se recolecta bien el café o realmente cuando no hay una etapa de clasificación en el beneficio para recolectar, para separar esos granos, esos frutos dañados. Y dejamos los granos secos allí en el tanque. El deterioro va a ser más rápido. Y vamos a tener que a las 24 horas ya estamos teniendo un sabor agrio. Y así sucesivamente hasta las 88 horas vamos a tener ese nauseabundo. Y donde el grano va a estar completamente manchado. Más que este es un grano marrón. Más como este. Entonces ese efecto es mucho más marcado. Cuando nosotros si usamos café seleccionado, café que pasamos por Saranda, lo clasificamos y lo dejamos en un tanque sin agua. Entonces podemos ver en esta diapositiva como a través del tiempo, digamos después de dos noches, ya empezamos a tener un alto porcentaje de defecto vinagre. Y si lo dejamos más tiempo puede irse combinando con el defecto terroso, los granos podridos y van apareciendo unos sabores indeseables. Mientras que cuando nosotros hacemos muy bien la clasificación en el beneficio y lo dejamos sumergido en agua con un porcentaje, lo podemos dejar hasta dos noches realmente sin tener mucho riesgo en la calidad. Pero posteriormente, igualmente vamos a tener ya un vinagre muy alto, muy marcado, aunque el porcentaje va a ser mucho menor. Sí, entonces de esa forma es como nosotros a través del tiempo y tenemos como variable a fijar el tiempo en la fermentación y la calidad del café a fermentar. De acuerdo, excelente. Yo diría que en esta etapa de la fermentación, como en muchas otras etapas, tal vez los caficultores en el caso de Colombia tienen ventajas porque somos pequeños. El 95% de nuestras fincas cafeteras tiene menos de 5 hectáreas y eso hace que el esfuerzo que hace cada uno de estos caficultores se vea reflejado en un producto bien manejado, bien trabajado y de buena calidad. Y en ese sentido, y como para terminar esta parte, comenzando con lo anterior, el concepto de calidad en el caso del café y aplicado a la etapa de fermentación no es un concepto aislado como puede suceder en otros productos, sino que forma parte de una serie de etapas y procesos que se suman para que al final podamos, digo yo, los que procesan este café y los que lo convierten en bebida, tener muchas posibilidades. No sé, doctora Gloria, si eso es, me parece que eso es la aproximación correcta. Sí, claro. Como veíamos, la fermentación sola como tal no nos va a conducir a un producto, sino que tiene que estar combinado con ese buen lavado, con ese buen secado, con esas buenas clasificaciones, con esos controles mínimos que pueden haber en una finca cafetera como es una zaranda antes del despulpado y un reloj para poder fijar y controlar el tiempo de la fermentación. Entonces, en este proceso de fermentación existen diversas variables, diversas variables que se pueden utilizar de manera adecuada para esos procesos posteriores. Como hemos hablado, esto no es un mundo independiente, sino que está relacionado uno con otro. Esas diversas variables nos van a permitir innovar, mejorar, crear nuevas sensaciones, diversos sabores y olores que le van a permitir al consumidor final apreciar lo que es la pluralidad en el mundo del café. Entonces, yo creo que la doctora Gloria nos va a contar con más detalle cómo poder manejar esas variables en un proceso de innovación y de satisfacción de esas necesidades finales de un consumidor. Bueno, como veíamos anteriormente, la fermentación es una etapa muy importante para la calidad del café. Con ella podemos dañar la calidad del café si no se hacen los controles adecuados, pero igualmente podemos aprovechar ese proceso en el cual los granos están sumergidos en un medio, un medio que se está acidificando, que está formándose unos ácidos que tienen unos sabores que pueden ser absorbidos por el grano y que mediante esos controles de tiempo y controles de si se hace en seco o si se hace con agua y algunas mediciones que se pueden realizar a través de ese proceso, podemos desarrollar nuevos productos y productos con una calidad consistente. Es así como si entendemos esto, si entendemos el efecto de la temperatura, el efecto de ese medio, qué es lo que está sucediendo, de que los sistemas de fermentación se pueden hacer de diferentes formas, poniéndoles una tapa a los tanques de fermentación o haciéndolos con agua, con cierta cantidad de agua, un 30% por ejemplo pudiera ser, y en un sustrato sólido o en un medio sólido sin adicionarle agua. Entonces ahí encontramos, como son sistemas distintos, vamos a encontrar diferentes sabores después de un tiempo dado. Es así, cuando no se adiciona agua al sistema de fermentación, vamos a encontrar una taza más compleja, con unos sabores diversos. No es una taza, digamos, uniforme, pero podemos encontrar algo que vamos a encontrar unos frutales, unos tostados, unos cítricos, van a predominar esos sabores. Mientras cuando lo hacemos con agua, vamos a encontrar una taza más uniforme. Vamos a desarrollar un sabor, por ejemplo, de 24 a 36 horas podemos encontrar un sabor de chocolate. Todo esto lo hacemos siempre y cuando fijemos unos controles. La calidad de la materia prima, la calidad del café cereza, que debe ser maduro. También lo podemos hacer con pintones, claro, pero digamos que idealmente hacerlo con un maduro, en el cual se hace una selección para retirar todos los frutos dañados. Posteriormente pasar por una zaranda después del despulpado, para evitar que mucha pulpa caiga al tanque de fermentación, porque esta pulpa es realmente la que produce ese sabor vinagre que no queremos. Luego, después de esto, hacer un lavado. El lavado es indispensable y es una combinación en el diseño del producto que quisiéramos sacar con la fermentación. Hay que lavar con agua limpia y suficiente, de tal forma que se remuevan esos ácidos y esos restos de musílago. Posteriormente, un secado con buena ventilación, con aire limpio, para que no se nos vayan a perder esos sabores que desarrollamos en la fermentación. Finalmente, toda la etapa de trilla y luego viene esa etapa tan importante para la calidad, para desarrollar sabores en combinación con la fermentación, que es la tostación, en la cual nosotros vamos allá a crear o a desarrollar en el producto de esos compuestos que estaban en el café verde, tenerlos en el café tostado y posteriormente pasarlos a la bebida. Bueno, ahora los invito a que nos acompañen con el doctor Carlos Oliveros y con el doctor Rodrigo Alarcón para realizar unas conclusiones sobre el tema de la fermentación en relación con la calidad del café. Bueno, el proceso de fermentación es clave para obtener café de alta calidad, como el que produce Colombia. El proceso de fermentación nos permite a nosotros liberar al grano de una estructura que se llama musílago, mediante un proceso en el cual los microorganismos principalmente hacen la tarea de degradarlo y permitirnos lavarlo con agua limpia. El proceso de fermentación puede variar en su tiempo dependiendo de algunos factores, entre ellos la temperatura del lugar o del sitio donde esté el tanque, puede depender también de la calidad o de la composición de la materia prima y también de algunas etapas que se hagan previo al proceso de fermentación, como una clasificación hidráulica que puede enfriar un poco las cerezas y alargar el proceso. El proceso de fermentación se puede hacer en los tanques que tenemos en Colombia. Hay ofertas distintas de tanques de mampostería, tanques en plástico y tanques fabricados en acero inoxidable. Bueno, la fermentación como vimos es un proceso en el cual se pueden producir defectos, tales como el vinagre que dan esas sensaciones agrias muy desagradables para todos los consumidores, también los granos decolorados, los granos manchados, pero también se pueden producir sabores, sabores especiales, definidos como los chocolates, los frutales, los tostados, todo depende de un solo factor, de los controles que hagamos en esta etapa, del lavado subsiguiente que le hagamos a este café, del secado, del almacenamiento y de la tostación. Con la combinación de todos estos factores podemos entregarle al consumidor unos sabores consistentes y muy agradables que esperan del café los apasionados de este producto. Hemos visto la fermentación, un proceso que se emplea, una etapa que tiene que pasar el café en su proceso de beneficio y que es fundamental para todas sus características, sus atributos, todos esos sabores que los consumidores de café buscan en todo el mundo. Un proceso que no es fácil, un proceso que a través de los cambios y de los adelantos en la tecnología y en la técnica, como lo ha mostrado el doctor Oliveros, a través del conocimiento de sus variables y del manejo de las mismas que nos ha mostrado la doctora Gloria, va a permitir que los consumidores de café en todo el mundo puedan apreciar de manera clara las diferentes sensaciones, los diferentes sabores, los diferentes aromas, para poderlo gustar y degustar, para saber que podemos ofrecer pluralidad en términos de sabor, en términos de olor, para saber que ese esfuerzo y esa etapa del proceso de fermentación son claves y que en ese camino estamos, en la mejora continua y en el trabajo que permita diferenciar e identificar de manera clara todas las sensaciones que el café de Colombia les puede ofrecer. Esa es como la clave de todo este trabajo que el café de Colombia ha desarrollado.